hola crack de la programación en este vídeo te voy a enseñar a cómo tener información de la memoria ram del dispositivo mira mi pantalla por favor para que entienda mejor por ejemplo nosotros acá tenemos una página web es sencilla muestra un texto pero el navegador vendría a ser el cliente o dispositivo vamos a ver la memoria que tiene este navegador cuánto consume de memoria para eso vamos a escribir un código acá en javascript acá está la página página html y acá vamos a crear la etiqueta script y ahí vamos a crear una variable llamada por ejemplo datos le puedes poner el nombre a tu variable que desees y ahí vamos a hacer uso de navigator punto device memory y acá abajito vamos a hacer un console.log así de sencillo y ahí colocamos la variable datos entonces vamos acá en la página en el navegador vamos acá presionamos f12 para abrir acá las chrome deck tool console desarrolladores y acá nos dirigimos a console o console actualizamos y mirando y acá nos devuelve este valor 8 este es en gigabytes ahora si vamos a la documentación como se hace así navigator punto device memory acá vemos la documentación oficial acá podemos cambiar el idioma pero no está disponible en el navegador de chrome podemos presionar botón derecho y traducir para entender acá nos dice que de base memory es de solo lectura y devuelve la cantidad próxima de memoria del dispositivo en gigabyte por ejemplo acá nos dice también que está una tecnología experimental que se ejecuta en contextos seguros o sea en ficheta de tps ahora bajamos acá también podemos ver que está disponible al menos hasta la ficha de video este es compatible con la versión de chrome en 63 este acá es edge me vamos a volver en inglés edge a partir de la versión 79 firefox firefox aún todavía no hay compatibilidad en ópera a partir de la versión de 50 safari aún no tiene para chrome para android celular la versión 63 hacia arriba y acá puede esta información debajo de la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace a esta documentación para que la veas con calma otra manera también es ir acá a la consola o sea limpiamos sacar la consola y podemos ejecutar así con sólo el punto loco y ahí colocamos navigator punto device y hacemos el console log directamente y presionamos enter y también obtenemos acá mira en 8 en valor de 8 gigabytes así puedes obtener la memoria ram de este dispositivo en este caso del cliente el navegador google chrome gracias por este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete a este canal de youtube y activa la campana de notificaciones para que te lleve una alta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao o